Hola que tú amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy visita nuevamente la zona bajo de los 16 mil dólares, 15 mil 700 como precio más bajo y los 17 mil 100 como precio más alto visto durante el día. Eso abre la pregunta y la especulación si vamos a ir más bajo que ese mínimo que veíamos el día miércoles y qué tan abajo podemos ir. Bueno, en el momento reina nuevamente la incertidumbre. Sabemos que el tema de FTX, de Alameda y los servicios que tenían relación con ellos pueden empujar el precio de Bitcoin un poco más abajo. Dependemos de cómo evolucionen las cosas. Recientemente FTX Group se declara en bancarrota, nos traía algo de retroceso, pero el día de ayer y hoy nuevamente el retroceso se agudiza porque se conoce un informe donde FTX está bastante incertidumbre. Resolvente. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que simplemente los damnificados van a tener poca compensación en relación a los fondos que tenían allí. Y ojo que eso se transmite a los servicios que tenían relación con ellos y que también al parecer pues pierden ese capital. Eso lo toma muy mal al mercado. Ahora no es solo eso, sino que suceden cosas bastante extrañas. En este momento a Vitalik le da por vender 3000 Ether. Hay unos movimientos entre intercambios como para salvarse la espalda. Se prestan Bitcoin entre ellos, se mueven Bitcoin entre ellos para mostrarse solvente. Y lo que hace la gente en este momento es lógicamente sacar sus Bitcoin de los intercambios. Y eso, hombre, en este momento hay que ser muy claro y decir no es algo nuevo que se recomiende. Si tú no estás operando, si no estás haciendo trading, si no estás haciendo una actividad, no deberías utilizar los intercambios. Los intercambios no son carteras. Recuerda que Bitcoin precisamente se hizo para no confiar en terceros. Entonces, tus Bitcoin no tienen nada que estar haciendo allá si es que realmente no estás haciendo este tipo de actividades. Y vamos a cerrar en este video con quiénes están acumulando Bitcoin en este momento y qué es lo que estoy haciendo yo en lo personal visto desde tres perspectivas. Entonces, en el último video veníamos hablando que después de tocar los mínimos el miércoles en la zona de los 15,600 dólares para el precio de Bitcoin, pues los siguientes días íbamos a estar lateral y así nos lo está evidenciando el gráfico de cuatro horas en torno al precio de Bitcoin. ¿Qué considero en lo personal? Bueno, que esta zona muy cercana a los 16,000, inclusive abajo de 16,000, pues va a ser muy bueno para acumular Bitcoin. Este es un momento de gran oportunidad, pero ojo, si tu proyección no es similar a la mía, bueno, adopta otra estrategia. ¿A qué me refiero con mi perspectiva? Bueno, primero basada en dos puntos. La primera, recuerden que utilizamos mucho el tema de las estadísticas en la influencia del halving en torno al precio de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Estamos a 523 días del próximo halving, que es en abril de 2024, donde está esa línea blanca. Y recuerden que cada una de esas líneas blancas me representa cuando ha ocurrido un halving de Bitcoin. ¿Y qué sucede? Bueno, simplemente que ahorita faltan 523 días para ese halving. Y lo que nos ha mostrado la historia es que los mínimos en cada ciclo, pues por ejemplo aquí el de 2018, llegó 513 días antes de ese halving. Y el mínimo del ciclo de 2015, antes del halving de 2016, pues llegó 544 días. Si ustedes se fijan, esos números están muy cercanos y desde el lado de la data del halving, esto nos estaría mostrando los mínimos. Lo macro también ya nos estaría señalando mínimos, pero la hecatombe reciente en cripto, pues no nos dice lo mismo. Nos muestra mucha incertidumbre. Ahora, el punto número 2 de mi perspectiva o mi proyección es que recuerden que después de los halving, línea blanca vertical, viene un movimiento expansivo en el precio de Bitcoin, que es lo que me señala cada una de esas líneas verdes. Lo que ocurre es que ese movimiento cada vez se diezma más, es menor. Y por eso venimos repitiendo que el impacto que tienen los halving sobre el precio de Bitcoin se va a ir disminuyendo. Pero si estamos cazando una muy buena zona de compra, con perspectivas a vender 2024, 2025 tal vez, pues la data o los números, la matemática nos está señalando un buen sector para acumular Bitcoin. Ahora, ¿por qué el precio de Bitcoin no ha podido sostener una recuperación como tal vez si lo ha hecho el Nasdaq 100 o el estándar PUR 500, que después del reporte del IPC en los Estados Unidos, pues han tenido buenas recuperaciones, expansiones al alza? Bueno, sencillamente porque la incertidumbre en el criptomercado no para. Se han tenido reportes o ha salido información a la luz pública negativa, en donde, por ejemplo, hay un informe que ha rodado en donde muestra que hay un agujero financiero importante en el tema de FTX y Alameda, donde la conclusión aquí principal es que después de que administraban millones de dólares y que recientemente ya se hablaban de solo 900 millones de dólares y que después del hackeo y otras situaciones que misteriosamente han sucedido en torno a FTX, bueno, pues allá solo quedan 28 millones de dólares para repartir entre sus usuarios, entre las personas que tenían fondos allí. Obviamente, esto lo toma muy mal la industria y si a eso le sumamos que los balances de Bitcoin en FTX en este momento es prácticamente de cero y como vemos con esa línea naranja, pues después de junio, con el tema de Eterra, la cantidad de Bitcoin allí han venido disminuyendo notablemente después de que gestionaban más de 100 mil Bitcoin. Bueno, ahora allí queda prácticamente cero Bitcoin. Y no solo eso, si vamos al tema de Ethereum, por ejemplo, hace unos días gestionaban más de 611 mil Ether. Hoy solo son 2.800 Ether. Y esto igual sucede con las stablecoin, pero adicional a eso tenemos que sumarle que a la lista van otros intercambios que en este momento están teniendo movimientos muy sospechosos en donde se evidencia o se presume que tal vez no tienen todos los fondos de sus usuarios. Estos son algunos de ellos. Y esto ha causado obviamente que la gente vaya a los intercambios y retire sus Bitcoin de allí. Lo que me representa esa línea azul, pues es la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios. Y en los últimos días, después del retroceso del miércoles, bueno, simplemente casi que se han retirado más de 200 mil Bitcoin de los intercambios. Esto obviamente es lo mejor que pueden hacer muchos de los traders o muchas de las personas que están operando en este momento de incertidumbre. Y recordar que los intercambios no son carteras para guardar tus Bitcoin. Allí tú vas a utilizar el servicio para hacer trading, para ese tipo de actividades. Pero si tu actividad no es esa, pues no tienes por qué tener tus Bitcoin en un intercambio. Y desafortunadamente, esa es una lección que la gente actualmente está aprendiendo pues con pérdidas o con incertidumbre acerca de sus Bitcoin. E incluso puedo seguir sumando noticias negativas o raras que simplemente lo que han hecho es incrementar la incertidumbre de lo que está sucediendo. Por ejemplo, hace dos días Vitalik, la cabeza visible en Ethereum, en mínimos vendía alrededor de 3 mil Ether en Uniswap. ¿Motivos? No lo sabemos, pero estaba vendiendo Ether en mínimos. No solo eso, sino que varios intercambios están tratando de cubrirse la espalda entre ellos. Por ejemplo, el CEO de Crypto.com salía a decir que accidentalmente movía 400 millones de dólares en Ethereum a otro exchange. Recuerde que muchos ahorita mismo tratan de decir si tengo los Ethereum, si tengo los Bitcoin y como que se los están prestando entre ellos. Por eso te hacía referencia a ojo con estos tres intercambios que están muy relacionados con FTX y han tenido movimientos bastante raros. Ahora, ya para no quedarme solo con cosas negativas, pues simplemente algo que le puede sentar bien y que pueda ayudar a muchos servicios a que no vayan a la quiebra debido a la mala administración de los fondos que dejan sus usuarios allí, pues es que vainas para desembarrarla. Porque hay que recordar que uno de los causantes de este retroceso pues es simplemente vainas. Se zeta, ha soplado en mal momento el castillo de naipes que tenía Sam, el de FTX, y bueno, por eso estamos pasando por donde estamos. Ahora han decidido crear un fondo para rescatar empresas afectadas por FTX, lo cual sería positivo e impediría que sigamos bajando en precio. Si eso realmente se desarrolla y rescatan esas empresas que están en la cuerda floja y lo que es el tema accionario y lo macroeconómico, nos sigue colaborando en los próximos días, bueno, simplemente va a quedar para la historia que este fue un excelente momento para acumular Bitcoin y tal vez algunas criptomonedas, viéndolos como activos especulativos. Por otro lado, veamos si los usuarios de Bitcoin en este momento están aprovechando para acumular Bitcoin o no y quiénes sí lo están haciendo. Bueno, lo que están observando con esta métrica es aquellos que tienen menos de un Bitcoin, no marcado por dirección, sino por entidad, individuo, persona, servicio. Y aquí estamos observando que durante la última semana, es decir, en este momento que hemos retrocedido, bueno, simplemente los que tienen menos de un Bitcoin han acumulado o han ingresado a sus carteras más de 33 mil Bitcoin en esta última semana. Durante el último mes han incrementado sus tenencias en más de 51 mil Bitcoin. ¿Qué vemos? Pues que la mayoría de este incremento mensual ha sido durante la última semana. Ahora, vámonos a aquellos que tienen entre 1 y 10 Bitcoin. ¿Qué ha sucedido? Otra vez, durante la última semana, estos han acumulado más de 48 mil Bitcoin. Y durante el último mes, más de 56 mil Bitcoin. Pero otra vez el mismo patrón. La mayoría de estos que se han acumulado durante el último mes, bueno, ha sido realmente durante la última semana. Vamos a entidades un poco más grandes. Los que tienen entre 10 y 1 mil Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Bueno, durante la última semana han acumulado más de 78 mil Bitcoin. Y durante el último mes, aquí en azul me muestra, que han acumulado más de 86 mil Bitcoin. Y por último, los que sí no están colaborando, es las ballenas. Aquellas que tienen más de 1 mil Bitcoin. Veamos qué han hecho durante la última semana. Bueno, solo han incrementado sus tenencias en más de 3 mil Bitcoin. Y durante el último mes, lo han hecho en más de 53 mil Bitcoin. Aún las ballenas no son acumuladores netos en esta parte de la corrección. Y en lo personal, pues simplemente voy a evidenciar que sigo acumulando Bitcoin, así como muchas personas en este momento lo están haciendo. Que ven una zona de oportunidad. Muestro primero aquí por el lado del Eden. Fíjense que ya me quedan 18 mil dólares. Bueno, por aquí están las compras que he venido realizando. Y ahí voy, navegando este retroceso. Tratando desde el lado inversionista, utilizar en buena forma estos fondos que tengo acá. Otra forma en la que he venido acumulando Bitcoin, es en la billetera Spot que nos ofrece Juanfury sin tarifas. Fíjense que aquí ya tengo 0.1 Bitcoin. Si le doy clic allí y me voy a la parte de historial, pues simplemente muestra que he ido acumulando de a poco durante esta corrección. Y estos eran fondos que cambiaba de Bitcoin a Tether, pues hace unos días cuando estábamos en la parte de arriba de los 21 mil dólares, 26 de octubre, 25 de octubre. Y ahora durante la corrección lo que hago es lo contrario, cambiar de Tether a Bitcoin con la idea de maximizar mis recursos allí. Esto es bastante fácil de usar. Simplemente te vienes aquí a la parte de convertir y ahí decides qué hacer. Ya sea en Bitcoin, hacia una stablecoin o lo contrario, o entre los pares criptos que hay allí. Y actualizo mi cuadro de ahorro. Recuerde que esto es ahorro, no hay inversión como lo anterior, en donde este ahorro simplemente lo inicié el 2 de agosto de 2020, comprando a 50 dólares y está diseñado para por lo menos 10 años. No importa que Bitcoin baja o suba, simplemente al precio que está voy comprando. Solo que en los precios bajos trato de hacer compras adicionales. Y precisamente pues actualizo porque el día de hoy he hecho una compra adicional, aquí de 200 dólares, la cual me permite ahora tener un precio promedio de compra desde agosto de 2020 de 25 mil dólares. Acumulando en este momento esta cantidad de Bitcoin. Ya casi vamos llegando al 0.1 Bitcoin, que sería muy importante y algo que deberían replicar muchas personas si entienden realmente lo que es Bitcoin. Y para los que realizan ese tipo de ahorro, bueno, la mejor herramienta a utilizar o que recomendaría, pues es el P2P o el bot de Telegram, donde aquí se encuentran personas para comprar y vender. No necesitas de un intermediario, de un intercambio que custodie tus fondos. Tú vienes y compras acá, están los tutoriales, y directamente esos Bitcoin van a caer en tu cartera. En Colombia puedes comprar desde 10 mil pesos aquí en Bitcoin. Eso es como comprar alrededor de 2 dólares en Bitcoin. Aquí, dependiendo de tu país, puedes venir a unirte a este tipo de servicio. No hay tarifas de retiro y no tienes que dar datos. Y aparte de todo, como te digo, no hay custodios, que es un problema que muchos ahora encuentran. Esto no es nuevo. Los custodios son de confianza y tú decides en cuáles confiar o no. Tú no quieres confiar, bueno, pues utiliza este tipo de servicios. Y para los que vaticinan que el precio de Bitcoin va a ir a cero, pues déjenme decirles que los datos dicen que no será así. Miren, lo que están viendo en línea roja es la cantidad de dólares digitales de stablecoin que hay en los intercambios. Para finales de 2020, en los intercambios, habían alrededor de 2 mil millones de dólares. Actualmente hay más de 40 mil millones de dólares. Quiere decir que en 2021, la cantidad de dinero que está en los intercambios se incrementó en un poco más de 20 veces. Este es dinero que tarde o temprano va a ir a visitar a Bitcoin o algunas criptomonedas. Tal vez no todo, pero parte de él lo hará. Fíjese cómo durante la corrección ha seguido llegando dinero a los intercambios. Ahora, si vamos a verificar la cantidad de dinero en total, no solo de los intercambios, sino en total que hay en las stablecoin, pues esto ya se los he repetido. Para principios de 2020, ya era más de 5 mil millones de dólares. En 2021 en máximos alcanzaron a haber más de 160 mil millones de dólares. Y hoy hay más de 140 mil millones de dólares en stablecoin. Esto es de un crecimiento de más de 30 veces de lo que había a principios de 2020. Otra vez, dinero que puede ir en cualquier momento hacia las criptomonedas. Solo tengan presente que muchas sí tal vez se vayan a cero. Por ejemplo, recientemente aquí tengo en rojo al token de FTX, FTT o FTT, con una corrección de más del 98%. Solana le viene siguiendo. Fíjese que la corrección es de más de un 95%. Y sabiendo que uno de los responsables o que estaban sosteniendo el precio de Solana era FTX, Sam, bueno, ojo con Solana que se pueden llevar grandes sorpresas y sorpresas negativas. El promedio de lo que corrigen las monedas es de un 86% hasta el momento. Ethereum lo ha hecho un 81%, o BNB en un 74% y ahí ustedes observan el desempeño del resto. Tengan cuidado porque de Bitcoin para abajo, bueno, hay personas intermediarios como sucedió en el token FTT que pueden cambiar las condiciones, las reglas y su precio puede ir a cero. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.